Vamos a seguir hablando desde otra mirada del tema que abordamos hoy, el tema de la gente en situación de calle de los padecimientos mentales que tienen y cómo enfrentar este problema y para eso ya estamos en contacto con la licenciada Alicia Stolkiner que es licenciada en Psicología, es especializada en Salud Pública con orientación en Salud Mental y es profesora titular de la Cátedra de Salud Pública y Salud Mental de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires con ella quedamos desde ya los buenos días, Oscar Merlo, Paola Escuasi, Oscar Castellucci queremos hablar básicamente de los aspectos que se relacionan con esta problemática desde la Ley de Salud Mental, ya se han llegado hace bastante tiempo, más de 10 años la Ley 26.657 Buenos días, Alicia, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo les va? Justo estaba escuchando que hablaban o pasaban lo de abuelas y les hago un agregadito también pueden las personas que tengan dudas referirse a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad con ADI que está en la Secretaría de Derechos Humanos Sí, muy acertado el recuerdo y quiero llevar con nuestro compromiso Y ahí se puede hacer las presentaciones espantáneas, etcétera, ¿no? Bueno Así es Bueno, queríamos hablar del tema, obviamente compartimos el perfil de esta ley sancionada hace ya 10 años más La Ley 26.657 Es una ley hecha con perspectiva de derechos humanos y también nos encontramos con que hay una realidad en ese contexto y más allá de la ley de las personas en situación de calle que es lo que estamos abordando en el programa de hoy que tienen, que tienen padecimientos mentales graves y queríamos hablar de esta realidad y de su relación con la ley Sí Bueno, confluyen las personas Bueno, empecemos por una aclaración Entre las personas que viven en situación de calle hay abunda la situación de que algunas de ellas son simultáneamente personas que tienen algún padecimiento psíquico severo como dice la Ley Nacional de Salud Mental o algún consumo problemático que los ha ido dejando o marginando muchas veces de su posibilidad de tener un hogar de tener un lugar donde estén sus derechos garantizados dentro de la sociedad Entonces coincide en muchos de ellos la situación de calle con la fragilidad de una persona con sufrimiento psíquico severo en algunos casos esta situación ameritaría ameritaría ¿no es cierto? el reconocimiento de que algunas de esas personas han salido de instituciones psiquiátricas son personas fugadas de instituciones psiquiátricas tratando de evitar justamente las internaciones prolongadas los estados de internación prolongada en otros casos no no sé si más o menos respondí el tema es que digamos la nueva ley y llamemos pone el acento en los derechos humanos es una ley que entiendo ha sido y todavía sigue siendo bastante resistida desde los sectores médicos vinculados a los psiquiatras básicamente porque plantea digamos una multicausalidad del padecimiento mental que no es solo un determinante no se soluciona internando a alguien en esas instituciones deprimentes que son los manicomios para darle psicofármacos que terminan como nos comentabas siéndose o escapándose de esos lugares algunos hay y otros terminan cronificándose allí ¿no? y algunas personas y algunas personas lo que tienen el padecimiento psíquico deviene de la situación de calle exactamente ¿no? o sea uno no puede decir no puede decir que la situación de calle configura una situación única cuando uno rastrea las historias hay historias muy disímiles en todos los casos ¿no? nosotros compartimos al principio Alicia tres historias que tienen que ver con una zona de Buenos Aires de Buenos Recursos como es Recoleta donde contamos tres historias de tres personas que viven actualmente bueno una fue lamentablemente fue asesinada hace pocos días en la calle Violeta Fernández hablábamos de ese tema y otras dos personas que tienen en común estas tres dos mujeres y un hombre que eran personas incluidas en la sociedad e incluidas en la sociedad desde la mirada del barrio de un barrio como Recoleta y que su padecimiento mental lo llevó a la situación de calle y que sigue en la situación de calle uno era un profesor de colegio secundario otro era una mujer que algunos dicen está vinculado con una familia que vive en el pasaje copérnico que es una zona de la isla de la Recoleta pudiente notoriamente y nos llamaba la atención de que ya ni siquiera este problema del padecimiento mental que a veces es producto como decías de la situación de calle y sobre todo de la gente más vulnerable que es la que más frecuentemente es expulsada sino que lo veíamos como un problema particular aún de la sociedad por llamarla de un modo institucionalizada que también expulsa a esas personas con esos padecimientos y termina en la calle sin ninguna respuesta sin posibilidad de trabajar sobre esas situaciones y si porque lo que mira una vez vi una escena esto fue en un hospital general hace años yo estaba en la guardia de ese hospital general que es un buen hospital esto no es un cuestionamiento del personal hospitalario esto es pensar cómo funcionan determinadas situaciones sociales yo estaba en la guardia porque había llevado un familiar que le estaban haciendo en ese momento unos estudios y entonces entró una persona entró un hombre claramente vestido como una persona en situación de calle digamos con el aspecto una persona en situación de calle delirando además con un cuadro delirante cuando entró es como si nadie lo hubiera visto pasó en la guardia como si nadie lo viera empezó a delirar ahí en la guardia que en realidad tenía razón había ido a un hospital empezó a delirar ahí en la guardia y en algún momento como nadie los gente los personal pasaba alrededor de él como si no existiera se bajó los pantalones entonces cuando se bajó los pantalones alguien una señora gritó dijo algo llamaron a seguridad y lo pusieron en la calle con el riesgo de que ahí había una avenida importante se lo podía atropellar un auto etcétera entonces volvió a entrar cuando volvió a entrar yo me acerco a uno de los médicos y le digo pero es una persona con un episodio delirante y entró una guardia hospitalaria necesita asistencia me dice es que vino solo nadie nos dijo nada no sé si es una risa perdón perdón pero la verdad es dolorosísimo es impresionante porque digo ahora miren si ustedes lo vuelven a sacar a la calle va a cruzar lo va a atropellar a un auto y le van a entrar por traumatología entonces hagan algo él tiene razón ha entrado en una guardia hospitalaria para pedir algo de la manera en que él lo está pudiendo pedir que es esta ¿no? bueno lo que quiero decir es que lo manicomial no es que exista un lugar donde no es únicamente que existe un edificio donde durante mucho tiempo se internaron personas que después a veces no salían durante 20 o 30 años ¿no? lo manicomial es que esta persona no exista como paciente para un hospital general que en general brinda muy buena asistencia lo manicomial es que estas personas que ustedes mencionan estén en esa situación de calle aún habiendo tenido la posibilidad podríamos decir socioeconómica de no estar en situación de calle porque la sociedad no gestó un espacio de acogimiento por personas que tienen problemáticas y las diferencias de otras pero que bien acompañadas pueden vivir con otras y pueden vivir como buenos días Oscar Marlotti habla mirá pensando en este tema recordaba una anécdota que hay mil de estas de que en el campo en una localidad interior de la provincia de Buenos Aires me acuerdo que alguna vez me contaron que hablando de la gente de los familiares de que había una persona que después de mucho tiempo se enteró del pueblo de que era una persona con problemas mentales y que la familia la había encerrado en un lugar inóspito totalmente porque era una vergüenza presentar ante la sociedad a un disminuido mental lo llamamos de alguna manera un problema mental esto te estoy hablando de muchos años atrás por ahí sigue pasando ¿qué ha pasado en la sociedad que en la sociedad y en el Estado donde se han incorporado tantos derechos de todo orden y que para este segmento para llamarlo de alguna manera no hay de rostro que está al respecto porque la búsqueda de derechos no es algo que venga de arriba para abajo sino de abajo para arriba quiero decir si las mujeres fueron logrando una serie de derechos de derechos a tener sus propias propiedades les recuerdo que en la época victoriana no podían que heredaran no podían administrar sus bienes derecho al voto derecho a la elección de autoridades una igualdad en decisión sobre sus hijos con los maridos en el cambio de la ley todo eso no se logró exclusivamente porque hubo gente iluminada se logró porque hubo gente que puso la voz en representación de aquellos a quienes le faltaban derechos pero el problema de las personas declaradas así llamadas locas es que no se les reconoce la voz entonces recién es muy reciente es de las últimas décadas que han empezado a aparecer la voz de las organizaciones de usuarios y la voz de familiares bregando por sus derechos esto participaron bastante en la ley nacional de salud mental así como también las organizaciones de derechos humanos tuvieron mucho que ver con romper esa puja corporativa que habría entre profesiones etcétera y hacer aparecer la necesidad básica la necesidad de reivindicar derechos de personas de las cuales Alfredo Kraut que es un abogado que se dedicó a este tema dice padecen de deprivación de una deprivación de derechos importante una hiposuficiencia jurídica dice pero además en algún momento una vez que se los declaraba insanos desde el punto de vista mental su voz no tenía ningún valor una mujer declarada insana internada en un hospital psiquiátrico no podía denunciar una violación que existía perdón te quería completar la idea no 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 creí que se había cortado la llamada digamos avanzando en el proceso que plantea la ley de salud mental de desmanicomialización palabra difícil quiere un modo neutralizar o no continuar con el desarrollo del instituto de internación de estas características casi sobreencogedoras que vos planteabas en muchos casos es evidentemente un avance en algunas provincias se ha avanzado en esta dirección más que en otros lugares pero por ejemplo en el ámbito de la ciudad de buenos aires faltan los dispositivos que de algún modo reforzar los dispositivos que de algún modo reemplacen en aquel viejo recurso de ocultarnos y de básicamente los institutos psiquiátricos casi terminaban siendo lugares de depósitos de residuos humanos qué dispositivos habría que crear que reforzar más allá de cambiar la mentalidad de la gente que yo creo es una ventaja cultural necesaria para que podamos avanzar en una dirección positiva respecto a este tema la ley de salud la ley de la ciudad de buenos aires tiene una ley propia que es anterior a la ley de salud mental que es la ley 448 que es bastante avanzada y tampoco se ejecuta yo vuelvo a insistir que no hay que confundir la institución con el establecimiento en el doble sentido en los grandes hospitales psiquiátricos hay servicios de agudos hay servicios de familia etcétera que pueden funcionar como servicios de asistencia ambulatoria y de apoyo y que y de apoyo necesario esto la 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 cuestión es generar además estos otros dispositivos múltiples de asistencia en hospitales generales el ejemplo que puse es clarísimo si ese hospital que tiene un servicio de salud mental no tiene sin embargo una guardia preparada para recibir a una persona con un cuadro psiquiátrico como lo llamarían antes es que sin embargo llega por su propia por su propia voluntad no que la llevan la trae el 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 por ejemplo no el problema de ellos para recibirlo era que la persona llegó sola entonces entonces si yo llego con un infarto son dispositivos que hay que transformar hay que tiene que haber salas de internación en hospitales generales tiene que haber como se garantizan otro tipo de derechos que den contención en el espacio de vivienda recientemente estuve en la colonia Cabré en Buenos Aires donde en la provincia de Buenos Aires se están haciendo algunas transformaciones muy interesantes con esas grandes instituciones psiquiátricas entonces la política con la colonia Cabré que es un previo gigantesco cuyo parque lo hizo Taiz el mismo que hizo Palermo son hectáreas de edificios que son de principios del siglo XX algunos muy destrozados la política no es vamos a cerrar esto la política es vamos a abrirlo y que ahí haya vacunatorio ahí haya asistencia médica para la gente del pueblo cercano que las personas que están internadas crónicamente vayan ocupando están ocupando viviendas que estaban dentro del predio que fueron refaccionadas para que puedan vivir ahí en otros casos muchos de ellos tenían por ejemplo pensiones por discapacidad y asociándose cuatro o cinco se puede alquilar una vivienda cercana y se le sigue prestando la asistencia y la contención necesaria pero ya en una vivienda inserta en una comunidad pensando en sus en sus posibilidades de armar red social por fuera de una institución de una institución de internación total digamos ¿no? hay centros de salud que es necesario hay actividades hay toda la parte ocupacional que se trabaja hay una hay una carrera básica sobre lo cual es lo cual es atención y terapia ocupacional que no es lo mismo que le vieja labor terapia por supuesto me parece que armar todo eso y curiosamente uno dice armar todo eso y todo el mundo dice es carísimo no lo caro es tener personas internadas Alicia entonces sería que hay que tomar la decisión política e instrumentarla ¿no? así es así es sencillo y complejo ¿no? hay que tomar la decisión política e irlo haciendo creo que eso es lo que vi cada director de un hospital de estos equipos en la provincia de Buenos Aires ha entregado su lógica de transformación yo creo que además hay un malentendido ese malentendido consiste en que han dicho que la ley de salud mental prohíbe las internaciones no la ley de salud mental permite la internación en aquella crisis en la cual la persona reviste digamos riesgo para sí riesgo cierto inminente para sí y para terceros no con la vieja idea del siglo XIX de peligrosidad ¿no? sino con una idea de que es una circunstancia que hay que compensar para que esta persona pueda volver a otro ámbito en el cual desarrollarse entonces no se trata de creo que en ese sentido no se trata de vamos a acabar a cerrar todos todos los hospitales sino que vamos a transformar esos hospitales en hospitales donde se atiendan tanto los cuerpos como las mentes por llamarlo de alguna manera porque curiosamente en el entrevistando cuando entrevistábamos las mujeres externadas del Esteves en el programa de externación asistida del hospital Esteves que ya tiene unas décadas estas mujeres que vivían en hogares asombrosamente cuando evaluaban el programa uno de los beneficios que encontraban de vivir fuera del hospital es que ahora podían ir al médico y podían hacerse un papá Nicolau y podían hacerse una mamografía entonces es muy insólito que tengamos una institución hospitalaria donde la gente no tiene acceso a servicios médicos eso dice que planteas básicamente nos quedan un par de minutos el programa lamentablemente pero tiene que ver con un concepto que vos trabajas que es el de la dignidad de las personas en definitiva es el reconocimiento de la dignidad de las personas dignidad es uno de los pilares de la categoría de derechos humanos dignidad es que una persona no se ha colocado en el lugar de objeto medio o mercancía esa es la definición que está en el diccionario latinoamericano de bioética entonces en algunas personas para algunas personas para algunos bioetillistas actuales porque el otro pilar es autonomía ¿no? pero ojo no estamos hablando de esa autonomía de esa idea de libertad que tienen ahora que libertad es no importa nada lo que le pase a otro digamos con tal de ejercer la mía no se trata de eso la autonomía requiere de dignidad o sea para que una persona el margen de autonomía de una persona depende de la dignidad de que estén dadas condiciones dignas de vida ¿no? y creo que de eso se trata nosotros tenemos que pensar como responsabilidad para esa sociedad para esa parte de la sociedad que son las personas con sufrimiento psíquico severo a las cuales se le ha dado una respuesta entre comillas manicomial que no son todas por supuesto aún para las que están en situación de calle cuya situación también de alguna manera deviene de lo manicomial aunque estén fuera de la institución ¿no? de fuera del establecimiento para todas ellas de lo que se trata es que una sociedad que no garantiza la dignidad para todos sus habitantes no garantiza la dignidad bueno clarísimo me parece Alicia como cierre te agradecemos mucho el tiempo que nos has dedicado y les decimos a nuestros oyentes que estábamos hablando con Alicia Stolkiner que como queda claro por lo que ha compartido con nosotros es experta en derechos humanos y en salud mental muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes hasta luego